Hola que tal amigos, un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes, oigan este, de que lado caerá de este lado, creo que cae de este lado, suscríbanse, suscríbanse al canal, apóyennos o denos un like, aquí también está para que se suscriban, denos un like, compártanos y bueno, oigan, como ya lo vieron en el título, en el título, en el título, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos los mexicanos, sobre todo los capitalinos, aquí en esta bonita ciudad de México? ¿Qué problema tenemos? El problema que tenemos, sobre todo como ciudadanos, como podríamos decir prestadores de servicios, o que necesitamos un servicio o un producto, el problema que tenemos, que se ha estado haciendo muy, 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 muy grande, es nuevamente, nuevamente, con las autoridades, sí señora, usted que me está viendo allá, saludos a mis vecinos, con las autoridades de la Ciudad de México, precisamente y más en concreto, la policía bancaria, que presta sus servicios al metro de la Ciudad de México, ¿qué está ocurriendo? ¿qué está pasando? Ha habido muchos lugares, ha habido muchos anuncios, en muchas estaciones, que en las cuales te dicen, que te van a llevar al Ministerio Público, que te van a remitir con un juez calificador, por hacer comercio ambulante, ¿cómo es este asunto? Un ejemplo, yo necesito comprar un control, yo vendo, yo vendo, un ejemplo, yo vendo control de Xbox, y escribo en una página de Xbox, bueno, es bonito estado, bonito, verde, y con pilas, y además, este, te regalo dos panes de muerto, por ejemplo, un ejemplo, porque el pan de muerto, ya, ya se lo comió el gato, y alguien por ahí, aparece y me dice, oye, yo, 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 yo quiero tu control, ok, va, nos vemos, ¿dónde nos vemos? Nos vemos, nos vemos, en la estación del metro, Nativitas, si, no saben que, creo que es muy común, en el metro, si, cualquier metro, es lo mismo, es lo mismo, no importa, pero, normalmente, los lugares donde la gente suele quedarse de ver, para hacer este tipo de transacciones, suele ser, en el metro, en los torniquetes, debajo del reloj, o, incluso, en este, muy comúnmente, sobre Calzada de Tlalpan, en la, lo que, en, en la salida, hay unos, ahorita, ahorita, ya hay unas, paredes de cristal, que ya son, las salidas, están, este, acondicionadas, para este, para, para, para la salida, para que, prácticamente, no cruces los desniveles, que dicen que son muy peligrosos, pero, bueno, vas, te veas, te ves con tu comprador, y, de repente, entregas, entregas el control, ya sea que el comprador te haya dicho, sabes que, mira, ya te deposité, ya te hice el depósito, y que las arañas, ya voy, entrego el control, y punto, la computadora, y punto, los calcetines, punto, la cámara, punto, así que, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? resulta, que, en ese momento, la, la policía, en ese momento, la policía, te agarra, y te dice, estás haciendo, comercio ambulante, te llevan, según, te van a llevar, te remiten, incluso, hasta, te ponen los candados, o las esposas, no sé cómo le llamen, ¿no? te ponen los candados, y te, y te van a remitir, ¿por qué? por hacer, comercio ambulante, yo, te les voy a enseñar, cómo defendernos, ante, esta situación, en primer lugar, y muy importante, no te dejes engañar, ni extorsionar, por la policía, de la Ciudad de México, del sistema, de transporte, colectivo, metro, ellos, no te pueden remitir, por entregar, algo, en el metro, no es un delito, ni falta, administrativa, entregar, un producto, en el metro, no te pueden llevar, al juez cívico, por realizar, una entrega, en el metro, no es comercio ambulante, es un trato, entre particulares, incluso, los anuncios, los anuncios, pegados, en el metro, amenazando, no son, completamente, ilegales, y, por último, un juez cívico, no te puede multar, por realizar, un trato, entre particulares, debido, a que, no es, ni una falta cívica, ni un delito, la policía, te va a decir, ellos, van a argumentar, que, está, están basados, en el, en el artículo, ciento, ciento treinta, del, del, de la ley de movilidad, y, y, en el, en la fracción, catorce, dice, el ejercer comercio ambulante, en las unidades, carros, vagones, andenes, estaciones, túneles, corredores, escaleras, zonas de acceso, de acceso, salidas, zonas de distribución, zona de acceso, y salida de las estaciones, en un polígono, de 25 metros, es lo que te van a decir, que ellos, a eso se responden, pero, regresamos, a lo mismo, no estás haciendo comercio ambulante, lo que estás haciendo, es, entregar un, un, entregar un artículo, con un previo, trato, entre particulares, los anuncios, que están colocados, son completamente ilegales, también, nuevamente, vemos aquí, este, lo que los anuncios, son ilegales, porque, también, aquí, lo estamos viendo, que, en el, en la fracción, 17, dice, distribuir publicidad fija, adherir carteles, en cualquier tipo de propaganda, sin permiso, para el tal efecto, expida la, autoridad competente, prácticamente, estos anuncios, que ustedes están viendo, son ilegales, ilegales, porque, lo único, que debe estar pegado, en el metro, es, son anuncios, con sus, con sus, con el sello, del metro, no puede hacer un anuncio, que, que, al policía, lo hizo, y ya, con eso, no, empezando, por ahí, y, cómo, nos vamos a defender, cómo, nos vamos a defender, de que, no estamos haciendo comercio ambulante, aquí, tenemos, la definición legal, se considera, venta, a ver, a ver, ok, venta ambulante, o venta no, sedentaria, definición legal, se considera, venta no sedentaria, la relacionada, por comerciantes, fuera de un establecimiento comercial, permanente, o de forma habitual, ocasional, periódica, o continu, o continuada, en los perímetros, si dice, perímetros, o lugares, debidamente autorizados, e instalaciones comerciales, desmontables, o transportables, vámonos un poquito más, directamente, a lo que nos, a lo que necesitamos, a lo que nos, hace, ejercer, este derecho, de lo que es, el comercio ambulante, se considera, venta ambulante, la modalidad de venta, no sedentaria, practicada, en un, en ubicación móvil, de manera, de, de manera, y de medios, que permiten, al vendedor, ofertar, su mercancía, de forma, intinerante, intinerante, deteniéndose, en distintos lugares, sucesivamente, por el tiempo, que, por el tiempo necesario, para efectuar, la venta, a ver, aquí, se supone, que, tienes, que, estar, ofertando, yo, fui, a comprar, a vender, mi control, de Xbox, no, ando, diciendo, controles, de Xbox, este, mil, quinientos, pesos, llévele, llévele, al momento, de que, yo, lo estoy, yo, estoy, ofertando, estoy, pidiendo, estoy, diciendo, estoy, expresando, mi venta, en ese momento, ya, se vuelve, comercio, ambulante, y, bien, prácticamente, que, es lo que, estamos, haciendo, que, es lo que, no, la gente, estamos, haciendo, estamos, estamos, haciendo, prácticamente, como, como, un contrato, mercantil, entre particulares, aquí, puede ser, un, por, contrato, verbal, o, un, contrato, firmado, etcétera, etcétera, para, ser, exacto, todo, el, país, todo, el, territorio, nacional, está, permitido, el, comercio, entre particulares, ya, sea, un, lugar, público, o, un, lugar, privado, así, que, ahí, pues, prácticamente, está, dentro, está, dentro, del, código, de comercio, de la ley, general, de sociedades, mercantiles, la ley, general, de títulos, y operaciones, de crédito, ley, del comercio, exterior, ley, federal, de protección, al consumidor, la ley, de derechos, de autor, etcétera, 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 esto, es, lo que, nos, permite, a nosotros, lo que, nos, permite, diferenciar, la venta, ambulante, a un, trato, entre particulares, así, que, simplemente, este, no, se, dejen, engañar, no, se, dejen, engañar, por, este, tipo, de, de, arbitrariedad, es, lo, único, que, quiere, la policía, y, y, así, se, los, puedo, decir, se, los, puedo, afirmar, bueno, se, los, puedo, afirmar, lo, único, que, quieren, es, extorsionarte, así, como, decían, en aquel, entonces, o sea, existía, era, un, secreto, a voces, una, leyenda, urbana, de, que, si, ibas, a algún, de, que, la policía, de, que, las, grúas, necesitaban, los, mandos, les, pedían, un, un, número, de, cuota, de, automóviles, para, remolcar, si, no, les, iba, mal, era, es, un, eso, era, una, leyenda, urbana, o, un, secreto, a voces, no, hay, como, comprobarlo, pero, pues, igual, a, esto mismo, han, de, estar, pasando, saben, que, nos, deben, traer, gente, para, remitirla, y, que, las, arañas, no, o, en, su, defecto, pues, bueno, no, lo, remito, pero, le, robo, le, le, yo, como, oficial, espanto, a, esta, persona, y, la, voy, a, y, le voy, a, robar, le, voy, a, quitar, sus, cosas, le, voy, a, quitar, su, dinero, con, el, alegato, de, que, te, voy, a, meter, a, la, cárcel, porque, la, palabra, cárcel, pesa, pesa, y mucho, sobre todo, a, la, gente, que, no, conoce, sus, leyes, así, que, bueno, ya, saben, eh, no, se, dejen, engañar, y, yo, les, recomiendo, que, estudien, que, estudien, sus, sus, derechos, porque, así, como, así, como, tenemos, derechos, también, tenemos, responsabilidades, no, solamente, eh, los, ciudadanos, sino, toda, la, población, un, abrazo, enorme, ya, saben, hashtag, nos vemos, en los escombros, en los escombros, compartan, el, video, y, hagan, valer, sus, derechos, chao.